¿Qué onda gente del YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte número 2 de la guía para hacer live streaming. Como ven, estoy con Windows 8 ahora, así que voy a seguir la guía desde acá, usando OBS de 32 bits para Windows 8. Como ya saben, yo tengo 4 GB, tendría que usar el de 64, pero el de 64 es como un poco más inestable, por así decirlo. Así que yo prefiero usar el de 32. Unas cositas chiquitas que les quiero aclarar antes de empezar el video, no tiene nada que ver con el video, pero para aclarar nada más, para que sepan. Está muy cerquita de las ofertas de verano de Steam, así que si están por comprar un juego de Steam, esperen un cachito. A ver si lo consiguieron de oferta, es muy barato, el año pasa a comprar muchos juegos así. Así que bueno, nada, esperen un cachito a ver si agarran esas ofertas de verano. Y más que eso, voy a seguir, como ya saben, viernes de MM, ahora van a empezar más, la guía de DOTA de Niko. Y vamos a ver qué más podemos agregar. Hace poquito cambié la pasta térmica, o sea, arreglé todo lo que era PCS ya contiene en el viernes de MM pasado. Así que voy a subir el video que hicimos con Eclipse, donde estábamos cambiando y arreglando esas cosas. Y bueno, eso nada más. Vamos a seguir por la guía, creo, nos hemos quedado más o menos por acá. Lo que es la configuración de transmisión. Como estábamos, estoy enseñando prácticamente no para grabar gameplay, sino para lo que es transmitir en vivo. Así que ustedes pueden elegir el modo, solo grabar archivo, esto significa para grabar y que se te guarde en tu PC, o transmisión en vivo. En este caso nosotros queremos transmitir en vivo. Entonces acá no va a aparecer muchas opciones. Esto lo tenemos que ir completando, depende de donde nosotros queramos transmitir. Tenemos acá todos los hosts, serían para transmitir. Yo generalmente uso Twitch o YouTube. Le voy a enseñar para Twitch y para YouTube. Para los dos es un poco complicado. Primero que todo, abrimos nuestro navegador. Yo estoy usando Chrome porque me vino con el Windows 8 y me hacía acá instalar el Firefox. Así que bueno, entramos a nuestro Twitch. En mi caso la tengo, Twitch TV. Twitch, Twitter no. Glover. Muy bien. Entramos a nuestro Twitch, o a la página principal de Twitch. Tenemos que estar loggeados, como soy yo acá loggeado. Y tenemos que ir, si mal recuerdo, a tablero de instrumentos. Que en inglés, si mal recuerdo, es Dashboard. Bueno, ya estando acá en el tablero de instrumentos, vamos a StreamKey. Y acá nos voy a poner mostrar clave. Mucho cuidado con esta clave. No la dejen suelta o no la muestran. Porque si no, cualquiera que quiera, podría hacerle streamer en su canal de Twitch. O sea que traten de no mostrarlo. Yo ahora mismo la voy a censurar. La agarro. Voy a ver que son todos los números raros. Y la ponemos en el OBS, ¿no? Acá donde dice StreamKey. La ponemos ahí. Muy bien. Dejamos esto como está. Vamos a reconectar el servidor. Vamos a poner aquí que esté más cerca de nuestra ciudad. En mi caso, yo creo que el Estados Unidos está más cerca que el de Europa, obviamente. Pero es mucho, ¿no? De este, de oeste. Yo dejé San Francisco, que era el default. O sea, no hay mucha diferencia entre San Francisco y poner Chicago. Así que bueno, ya dejan esto ahí. Autoreconectar espera. Esto lo dejan como está. Retraso del stream. Esto si quieren tener delay. Por ejemplo, están transmitiendo un torneo de Counter Strike. Y dicen, ok, estoy transmitiendo directamente en vivo el partido. Pero no quiero que la gente vea, que vea todo en vivo exactamente. Porque puede correr riesgo que se canten, canten posito ese tema. Entonces ahí pueden poner delay. Si van a terminarse jugando, generalmente no se lo pone. Pero si van a terminar un torneo, la verdad que sí se recomienda poner un poco de delay. Para ahorrarse problemas, ¿no? Minimizar impacto de la red. Esto lo dejamos como está. Son opciones que la verdad que ayudan, pero es muy poquito. Grabar archivo. Esto podemos hacer para mientras hacemos live stream. Podemos grabar y que se nos guarde en nuestra PC. O sea, guardar el live stream entero, ¿no? A medida que también vaya grabando, o sea, se va guardando en nuestra PC. Esto también rápido para iniciar transmisión. Yo tengo... Esto, muy atento. Tecla para iniciar grabaciones para grabar cuando no vas a streamer. Si no vas a grabar. Esto lo mismo. Acá pueden vendrían lo que ustedes quieran. Yo los tengo por inicio y fin. Que son las teclas que están arriba de las flechitas. Que son bastante cómodas para mí. Y acá nos dice, atención, sus preferencias de OBS... O mejor dicho, en OBS no están optimizadas para usar Twitch. Por favor ajuste las a la siguiente forma. Ahora lo voy a enseñar a configurarlo como está acá. Para que nos ande lo mejor posible en lo que es Twitch. Como ven, dice primero configuración de codificación. CBR activo. Entonces vamos a general. Acá me hace así. Perdón, encoder. Y acá vamos a poner usar CBR activo. Como ven, estoy en mi plantilla de grabar gameplays. O sea que yo tengo puesto el bitrate en una cifra asquerosa. Pero yo normalmente pondría 1300 porque tengo 12 megas, ¿no? Entonces vamos a quedar el CBR para que esté todo como quiere que esté Twitch, ¿no? A ver, después, ¿qué más? Nos dice... En configuración avanzada, el perfil recomendado de codificación es X264 en main, parte de servicio. Entonces vamos a avanzado, que está acá. Y vamos a poner main, como indica ahí. Vamos a buscarlo por acá. Acá está. Perfil de codificación main, como nos va aplicando. Para sacar el máximo juego al livestream, ¿no? Y por último, avanzado, tal vez que intervale dos cuadros clave del segundo. Esto es muy fácil. Vamos acá. Y si intervalló el keyframes, lo ponemos en 2, como indica ahí. Y como ven, ya no nos va a tirar ningún inconveniente. Así que está funcionando al 100%, se podría decir, ¿no? Después, acá vamos a elegir la resolución a la que queremos exprimir, ¿no? En mi caso ahora estoy, como ya dije, en el perfil para grabar. Así que esto generalmente lo pondríamos en 1280x720, porque si lo ponemos en 1080p, es mucho consumo de procesador. Muchísimo consumo de procesador. Así que generalmente vamos a querer streamar en 720p. La gente que ve los streamings no ve en 1080p, salvo que sea un evento muy grosso y tenga todo muy buen internet. FPS. En lo que es Twitch, podemos elegir 60 si queremos. Se va a streamar súper fluido, obviamente un poquito más de consumo de procesador, pero se a streamar fluido y eso está muy bueno. Se ve muy fluido para ciertos juegos que está bueno, para unos 60 FPS. En YouTube se pone a 30, porque este lo limita ahí. Así que bueno, vamos a ponerlo, yo lo con 60, me gusta 60, total. No es un abismo de procesador lo que te consuma ahí. Pasamos al audio. El audio lo vamos a dejar por defecto, el dispositivo de lo principal, esto va a ser el sonido de todo lo que tire el sonido de la PC. Y dispositivo de audio, micrófono auxiliar, micrófono simplemente, lo elegimos que nosotros queramos. Y podemos mostrar solo el dispositivo conectado, cosa de que nos muestra los que están funcionando. Por ser enseñar monos, esto es para que se escuche de un celular, o sea, esos monos. Podemos elegir estos monos que incorporaron las últimas versiones, que eso es usar pulsar para hablar. O sea, nosotros estamos jugando, usando un gameplay, lo que sea. Y cuando apretamos un botón se pide el micrófono. Simplemente lo vine, por ejemplo, yo creo que con la B hablo cuando quiero. O sea, aprieto B mientras se me abre el micrófono. Dejo apretar B, se cierra en el micrófono. Generalmente yo no lo uso esto, así que lo dejo desactivado. Demora para pulsar, es decir, es como un poquito de delay o algo por el estilo. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. También si no es mucha molestia, dejar un like y compartir. Comenta abajo de que querés que sea la próxima guía. ¡Suscríbete al canal!